Bienvenido a Jalisco, señor presidente. Esta siempre será su casa. Por todo lo que ha pasado en las últimas semanas, estoy consciente de que escuchando este mensaje hay personas que apuestan porque este será un discurso de confrontación que ponga de manifiesto las diferencias que nos han alejado. Otros, por el contrario, imaginan tal vez que mi mensaje implicará un acto de sometimiento como única salida para volver a contar con su respaldo en momentos difíciles. Sin embargo, tengo que decir que no tomaré ninguno de esos caminos y quiero explicarle por qué. En tiempos de tanta incertidumbre, creo pertinente citar al filósofo y humanista francés Michel de Montaigne, cuya obra se construyó a partir de una pregunta básica, ¿qué sé yo? En los ensayos, libro que François Mitterrand cargó en su fotografía oficial como presidente de la República, hay un pasaje que habla de cómo en la política se puede llegar a un mismo fin por distintos caminos. En particular, señalaba que para resolver un conflicto entre un actor de la escena local y un soberano o un jefe de Estado se podría elegir entre el sometimiento para invocar a la misericordia del más poderoso, a un acto bélico, heroico, que te llevara a luchar hasta el final y así conquistar el perdón, o a la ruta de defender con valentía tus convicciones y así ganarte el respeto de quien ostenta el poder. Este último es el camino que debo tomar por diferentes razones que quiero explicar brevemente. Primero, porque la historia federalista de Jalisco no me deja otra opción. Sé que usted, igual que yo, tiene una gran admiración por personajes como Prisciliano Sánchez, Valentín Gómez Farías, Luis Quintanar o Francisco Severo Maldonado. La lucha que ellos dieron por construir el sentido de la República está hoy más vigente que nunca. No me compararía jamás con alguno de ellos, pero honrar su memoria es para mí una obligación moral. Defender los intereses de mi Estado es mi responsabilidad principal y pienso siempre cumplirla cabalmente. En segundo lugar, porque estoy convencido de que un hombre como usted, que se formó luchando contra la lógica del poder, siendo un político que defiende como pocos los principios en los que cree, sabrá valorar una posición de congruencia por encima de la simulación, el entreguismo y los discursos huecos por los que optan otros. En tercer lugar, porque sé que podemos distinguir la diferencia entre la congruencia, y la bravuconería, entre la firmeza y las ganas de pelear. Defender a Jalisco no significa confrontarse con el Gobierno de la República. Tener diferencias en la manera de ver algunos temas no significa que seamos enemigos. Hablar con la verdad y de frente puede hacerse también con respeto y reconocimiento al presidente de todos los mexicanos. A partir de estas reflexiones, quiero darle hoy un mensaje sencillo y respetuoso, señor presidente. Estoy aquí no sólo para acompañarlo en su gira de trabajo, sino para poner sobre la mesa toda nuestra voluntad, para reconstruir la relación entre el Gobierno Estatal y el Gobierno de la República. Hoy más que nunca, Jalisco necesita de su presidente. Por eso, vengo hoy a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México. Que lo hagamos a partir de un principio básico, el respeto mutuo. Queremos apoyarlo desde Jalisco en el proceso de transformación nacional que usted encabeza, porque coincidimos en la necesidad de desmantelar el viejo régimen y de reconstruir al país desde sus cimientos. Lo digo de corazón. Sólo pedimos ser escuchados, que los asuntos de interés nacional en los que los estados que formamos este país no estemos de acuerdo con la federación se han puesto sobre la mesa con voluntad para encontrar una salida. Voluntad de nuestra parte para respaldar el proyecto de nación que usted encabeza y que representa la esperanza de millones de mexicanos. Pero también voluntad de su parte para escuchar los planteamientos que desde lo local le dan hoy un nuevo sentido y significado a la idea de lo nacional. Pongo sólo un ejemplo. Debemos respaldar, y por supuesto lo digo de convicción, debemos respaldar con firmeza su lucha por acabar con los intereses económicos que sometieron al poder público. Ese fue su compromiso y ese es el mandato del pueblo. En eso no hay discusión. Pero cuando, como gobernador, planteo mi oposición a los decretos que echan abajo inversiones en energías limpias y con ellos los compromisos que como país tenemos a escala global para combatir el cambio climático, no creo estarme oponiendo a la lucha que usted está dando de manera correcta contra las empresas abusivas. Esa lucha tiene que mantenerse. Por eso hoy me parece difícil de entender el que si compartimos con usted el compromiso por cuidar el medio ambiente, hayamos tenido que llevar un asunto como este al terreno de una controversia constitucional. Y sin embargo, estoy convencido también de que podemos aún resolverlo dialogando, encontrando un punto de consenso del que el gobierno federal y la agenda ambiental salgan fortalecidos. Presidente, este país se puede todavía poner de acuerdo en lo sustantivo y en torno a eso construir una nueva idea de nación basada en el respeto y la fraternidad. Usted debe encabezar ese esfuerzo y contará siempre con Jalisco para construir esta nueva historia. Si no es así, ¿cómo podremos enfrentar el reto que hoy vivimos en materia de salud pública? ¿Cómo vamos a iniciar el camino de la recuperación económica en medio de la adversidad? ¿Cómo vamos a enfrentar a la delincuencia organizada que quiere someter al Estado mexicano? Los resultados que hemos tenido en Jalisco en materia de seguridad son el mejor ejemplo de cómo coordinados podemos enfrentar los retos más complejos. En un año de trabajo, tenemos aquí un par de láminas nada más, para no extenderme ya de más. En un año de trabajo, logramos reducir de manera significativa la incidencia delictiva. En el análisis general, con una reducción de una cuarta parte respecto al primer semestre del 2018 en todos los delitos, ahí están incluidos homicidios, fraudes, todo tipo de delitos. Pero lo más importante, si le damos a la siguiente, es que los delitos en los que nos concentramos con un sentido estratégico, la reducción en el primer semestre del año comparado con el 2018 es de casi el 40 por ciento, presidente. Y esto pone en evidencia que la coordinación con el Ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional ha sido efectivo, que hemos podido encontrar un espacio de entendimiento, como bien lo dijo, al margen de las agendas políticas. En eso, mi reconocimiento y mi agradecimiento por el apoyo que nos ha dado el presidente. Los resultados creo que son sin duda alentadores, pero el reto todavía es enorme y hay muchas cosas por corregir y afinar. Si la gente no se siente segura, las cifras sirven de muy poco. Sé que no vamos a fallar y que cada quien cumplirá con su responsabilidad. Quiero terminar mi intervención con una última idea. La crisis económica que vivimos es de proporciones nunca antes vistas. Los estados no vamos a poder reconstruir nuestras economías sin la ayuda de la Federación. No se trata simplemente de extender la mano para pedir más recursos, no. Se trata de acordar una estrategia integral que nos permita salir adelante como país, una estrategia que se construya en consenso con la iniciativa privada, sin eventos protocolarios, sin agendas particulares, disfrazadas del bien común, pero también construidas sin descalificaciones, entendiendo que son muchos más los empresarios mexicanos buenos que los malos. Una estrategia que también incluye a los trabajadores, a las universidades y al sector social. Una estrategia que abra la posibilidad de convocar, lo digo siempre con respeto, a un nuevo pacto fiscal justo y equitativo, para que las finanzas públicas puedan jugar de verdad un papel importante en el proceso de reactivación. Una estrategia que nos permita aprovechar el nuevo entendimiento que usted, con inteligencia, ha construido con nuestros principales socios comerciales. Una estrategia que articule el potencial productivo de cada región del país para fortalecer nuestra capacidad de competir a escala global. Este es el momento de que nos convoque para ponernos manos a la obra. Aquí estemos listos para hacer nuestra parte. Señor presidente, valoro enormemente su visita a nuestro Estado, en tiempos complicados. Su presencia aquí es una señal clara de que podemos superar los momentos de tensión que se han vivido para cerrar filas con usted por el bien de México. Yo he decidido hacer todo lo que está a mi alcance para lograr este propósito. Asumo con interés y humildad la responsabilidad de corregir lo que yo haya hecho mal. Usted tiene mi respeto y mi aprecio, y sé que Jalisco contará con su presidente. Muchas gracias y bienvenido a Jalisco. Buenos días, señor presidente, señor gobernador. Mi pregunta es la siguiente. El pasado 27 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a gobernadores a tener un mayor control con las finanzas de los estados. Me refiero a cuidar la deuda pública de los estados. En este mismo sentido, invito a los gobernadores. Asimismo, el gobernador Enrique Alfaro, citando cuando estaba en campañas, mencionó Mi compromiso es puntual. No va a haber en mi gobierno ni un solo peso de deuda pública. Siguiendo este orden de ideas, hoy nos encontramos con lo siguiente y me permito citarlo. En febrero de 2019, el Congreso Local de Jalisco aprueba un crédito de 5 mil 250 millones de pesos. En julio de 2019, Jalisco pide un préstamo para refinanciar deuda pública por 14 mil 184 millones de pesos. Enero de 2020, Jalisco refinanció crédito de administraciones pasadas por mil 882 millones de pesos. Abril y febrero de 2020, Jalisco solicita dos créditos sin aprobación del Congreso por 800 millones de pesos. Abril de este mismo año, otra vez, Jalisco obtiene préstamo por 300 millones de pesos. Y para concluir, mayo de 2020, Jalisco solicita un nuevo préstamo por seis mil 200 millones de pesos. Es decir que tenemos un total de 33 mil millones de pesos. Uno podría decir como jalisciense, esto va destinado para áreas necesarias. El problema es cuando nos encontramos que cinco millones aproximadamente fueron destinados a personajes que, bueno, lo comparan al gobernador con Mariano Otero. Me refiero a Enrique Krauser por concepto de un contrato de difusión sobre programas y actividades gubernamentales. Lo hecho es que el endeudamiento ya está, ya está adquirido por el Estado. Mi pregunta es la siguiente, señor gobernador. ¿Podría dar su palabra, ahora que estamos, bueno, pues, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no endeudar más al gobierno del Estado de Jalisco a menos de que sea por causa mayor? Y si me permite una segunda pregunta. Bueno, por supuesto que es un planteamiento con muchas imprecisiones. La deuda pública no se puede destinar a pagar a medios de comunicación. La deuda pública tiene que destinarse para proyectos de inversión productiva. En segundo lugar, he sostenido en todas mis responsabilidades como presidente de Tlajumulco, como presidente de Guadalajara, que la deuda puede ser un instrumento importante para apalancar proyectos para el desarrollo. Como presidente de Tlajumulco contraté deuda y dejé las finanzas de Tlajumulco como las más sanas de su historia. Como presidente de Guadalajara contraté deuda y dejé las finanzas de Guadalajara con un nivel de solidez que nunca habían tenido. Como gobernador del Estado hemos tomado este camino que nos pone todavía con un nivel de endeudamiento per cápita, es decir, la deuda por cada habitante jalisciense está muy por debajo de la media nacional. Hemos mantenido una comunicación permanente. Aquí señalabas, no sé con base en qué, que se aprobó deuda sin el aval del Congreso. Eso no se puede hacer. Pero lo más importante es que con la Secretaría de Hacienda, porque se ha especulado de si este tema es un motivo de conflicto con el gobierno federal, yo creo que no, yo creo que al final de cuentas el presidente ha expresado su opinión y es respetable y es entendible también. Por supuesto que nosotros tenemos que poner sobre la mesa que si se está hablando de la necesidad de tomar una ruta para poder resolver los problemas y el rezago de infraestructura que tiene Jalisco a través de estos mecanismos, es porque no nos quedaba de otra. Simplemente el costo financiero que ha tenido la emergencia sanitaria para nuestro Estado es del orden de los cinco mil 600 millones de pesos que tuvimos que resolver usando recursos que estaban etiquetados para apoyar a los municipios, para hacer obras de escuelas, de hospitales, de infraestructura social, que por supuesto considero prioritarios. Y en ese sentido estamos muy tranquilos con la decisión tomada. Y quiero además decir que la Secretaría de Hacienda ha acompañado el proceso desde un principio, es decir, insisto, más allá de la posición y la opinión que respetamos respecto a la ruta que hemos tomado, lo que hemos hecho es hacer las cosas bien y no debe de haber ningún problema para que este proceso camine y sea registrado en Hacienda como tal, porque ha cumplido con todos los pasos que marca la ley. Y segundo, es un ejercicio de la soberanía del Estado que han tomado también otros gobiernos estatales y que adicionalmente tiene como respaldo la calificación que acaban de dar dos calificadoras internacionales en las que nuestra salud financiera, particularmente la calidad de nuestras líneas de crédito, subió de doble A menos a doble A. Entonces, Jalisco seguiría endeudándose. Por supuesto que no es la ruta, nosotros lo que resolvimos es el recurso que necesitamos para enfrentar la emergencia sanitaria, se tomó una decisión que se tenía que tomar, estamos en condiciones de tener finanzas sanas y de enfrentar con estos recursos la estrategia que hemos diseñado para la reactivación económica. Es una ruta que vamos a defender como la correcta y por supuesto que no estamos, como algunos han querido construir la idea, hipotecando el futuro de Jalisco, estamos generando mecanismos de financiamiento que van a permitirnos fortalecer las finanzas estatales. Y una segunda pregunta, señor gobernador. En el marco de las manifestaciones por el lamentable caso de Giovanni López el pasado 4 de junio, bueno, aquí en Guadalajara vivimos manifestaciones donde en un inicio usted señaló y responsabilizó que todo esto, las acciones violentas venían por parte de la Ciudad de México y llamó textualmente los sótanos del poder. Dicho esto, también responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ello. Posteriormente dio otro segundo video donde mencionaba que no precisamente el presidente Andrés Manuel de forma directa, pero sí gente de Morena muy cercana al presidente. Continuando con esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se mantuviera en lo dicho y bueno, pues que se presentaran pruebas. Creo que es importante para los jaliscienses saber cómo va esta situación y preguntarle, ¿ya tiene, nos podría compartir el nombre de las personas que acusan de apostar por la violencia para mantener el poder y señalar con qué pruebas cuenta para sostener sus dichos? Y una más, ¿usted considera que ya se hizo justicia para Giovanni a casi mes y medio de lo sucedido? Gracias. Con mucho gusto. Primero, tendré la oportunidad, como lo expresaba hace un momento, de platicar en un rato más con el presidente. Lo dije desde un principio, están las grabaciones y están los testimonios, inclusive los tengo preparados por si se ofrecía, pero no es el caso. Lo que dije siempre es que yo creo que el presidente es un hombre de bien, que no haría algo para lastimar a Jalisco. Lo dije desde un principio y señalé, por supuesto, la percepción que tenemos de la intervención de algunos actores, que por supuesto es mi compromiso, además así lo dije públicamente, entregarle al presidente de manera personal la información que tenemos al respecto y confío en que él la va a revisar y tomar las decisiones que sean convenientes. Nosotros lo que entendemos es que con el gobierno de la República puede haber momentos difíciles, hay momentos de tensión. No fue fácil lo que se vivió en esos días en Jalisco y el presidente sabe que más allá de posiciones y de argumentos que se ponen sobre la mesa, yo lo respeto y le tengo aprecio y sé que lo dije públicamente, está grabado, están los testimonios. ¿Qué has? No, es que yo sé que hay quienes todavía, como te escucho, quieren seguir echándole leña al fuego. No le voy a entrar, yo al presidente lo respeto y lo aprecio, le voy a entregar, como me comprometí públicamente, la información de la que disponemos respecto a lo que pasó. Es la información que tenemos y se la voy a poner a su consideración, la traigo preparada, aquí está, pero es para él, es para el presidente, no es para seguir alentando el debate público. Lo que nosotros queremos es que en Jalisco se garantice la libertad de expresión, estamos trabajando para hacer modificaciones de fondo en la Fiscalía del Estado, por supuesto que estamos comprometidos con la agenda de que se haga justicia. En el caso de Giovanni, en el caso de los jóvenes que fueron detenidos de manera arbitraria por policías ministeriales, en el caso de Giovanni están detenidos y en la cárcel los policías que le ocasionaron la muerte. Será responsabilidad de las instancias de impartición de justicia culminar el proceso, ya esa parte no le toca al gobernador, pero los policías municipales están detenidos. Y en el caso de las manifestaciones, los mandos y los elementos que estuvieron participando en este asunto tan lamentable, también están detenidos y personalmente le pedí al fiscal general de la República a trajer el caso para que sea una investigación que lleve la Fiscalía de la República. Por eso estamos claros de que estamos en el camino correcto. Fue un episodio difícil, fue un episodio en el que se puso en riesgo la estabilidad de nuestro estado. Y son temas que agradezco mucho la oportunidad que hay de platicarlo con el presidente y lo haré como deben de hacerse las cosas, platicando de frente, con argumentos y no en un ejercicio que siga alentando el enfrentamiento y el debate mediático. Yo no voy a estar en esa dinámica. Si eso lo esperaban de mí, pues lo siento, ya lo expliqué al inicio de mi discurso. Yo estoy aquí acompañando al presidente para mandar también un mensaje claro de que hoy lo primero es cuidar a nuestro estado y cuidar al país y que tenemos que entrarle juntos. A ver. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, presidente, aprovechando que estamos en Jalisco y contamos con la presencia del gobernador. Primero, si el gobernador nos podría compartir su opinión respecto a este desplegado que 30 personalidades entre escritores, políticos y activistas sacaron titulado Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia, en donde se pronuncian no muy contentos respecto a la transformación al movimiento que su gobierno encabeza, señor presidente. Y preguntarle al gobernador por qué entre los firmantes de este desplegado, entre los escritores, está Enrique Krause, quien ha comparado al gobernador con Mariano Otero y se ha pronunciado a favor de su gobierno. Por ello, preguntarle su opinión respecto a este desplegado, porque llaman a conformar un frente que derroque o se oponga a la transformación que encabeza, presidente. Y también si nos pudiera hablar, profundizar más sobre la carta que ya envió, comunicó, donde habla de que qué bueno que se quiten máscaras y que este tipo de personajes muestren sus posturas como son. Si primero podría tener los comentarios del gobernador y luego su participación, presidente. Y si me permite una segunda pregunta. Claro, Enrique está acostumbrado a responder todo. Nada más una recomendación respetuosa, que, como aquí lo hemos dicho, procuremos la conciliación, que no nos confrontemos, porque estamos iniciando una etapa nueva por el país, más allá de los intereses personales o de grupos o partidistas, está el interés general, está el interés del pueblo. Y tenemos que actuar así. Pero bueno, Enrique responde y yo también les contesto sobre lo del desplegado, también en muy buenos términos, de manera respetuosa. Bueno, sí lo leí. Opino que el mismo presidente ha expresado que en este país se respeta la libertad de todos de expresar sus opiniones. Mi visión la expliqué en mi intervención inicial. Yo no creo que sea el momento de estar llamando a la confrontación, creo que es el momento de cerrar filas y de ayudarle al presidente a sacar adelante al país. Creo que es nuestro compromiso fundamental, que es natural que existan diferencias y puntos de vista encontrados, que también eso habla de la pluralidad de este país. Difícilmente puedo opinar de lo que escriban personajes a los que respeto, entre ellos a Krause, yo le tengo respeto y aprecio. Nunca… Lo dije también en mi discurso, qué bueno que lo puse, entre otras cosas, que el hecho de que yo admira personajes como los que ya mencioné y que, por supuesto, admire a Mariano Otero o, en el caso de mi ciudad, a Fray Antonio Alcalde, jamás será comparándome con ellos. Yo no me puedo comparar con personajes así, pero son inspiración y son ejemplo. Y en ese sentido lo único que yo puedo decir es que la expresión de estas personas es respetable, pero el mensaje creo que hoy es claro y el presidente lo plantea en esos términos también. Tenemos que iniciar una nueva etapa, si seguimos apostando a eso vamos a tomar el camino equivocado. Entonces, me voy a concentrar en ello, voy a trabajar en ese sentido y voy a hacer todo lo que está a mi alcance para abonarle en esa lógica. Ayer, por cierto, presidente, tuvimos una reunión, los gobernadores que hemos estado juntándonos a platicar en medio de la emergencia sanitaria en la ciudad de Durango y coincidíamos en esta visión, que llegó el momento de dar un paso hacia adelante y decir cómo lo hacemos para encontrar los acuerdos. Lo dijo en un ejemplo muy concreto el presidente ahorita y lo agradezco y lo celebro en ese sentido, señor presidente, pasar de la lógica de los estados diciéndole a la federación que queremos más dinero, porque tenemos muchas necesidades, a un planteamiento en el cual podamos hacer una revisión completa del pacto fiscal, discutirlo, debatirlo y establecer nuevas reglas. Yo creo que esa es la ruta que podemos seguir y nos vamos a mantener en ese propósito.